Mar, 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 mar Y como el radio romper, se lo di a mi prenda amada, se lo di a mi prenda amada, pa' que jugara con él. Y como resuma y suena, resuma y va resumpando, resuma y va resumpando mi cascabel. Y como el radio romper, se lo di a mi prenda amada, se lo di a mi prenda amada, se lo di a mi prenda amada, pa' que jugara con él. Y como resuma y suena, resuma y va resumpando, resuma y va resumpando mi cascabel en la arena.